Sí, como empleados alubristas, pues no nos sorprende esta acción o actitud que se tomó por parte de la cartera ministerial, porque se fue en conjunto todos los viceministros con la señora ministra. Ya sabíamos aprovechar el momento, ¿verdad? Y este fue el momento adecuado. No nos tenemos que confiar porque puede ser un plan estratégico para que, pues, pueda regresar más fortalecida, va haciéndole creer a la población que se retiró por no estar al lado de la corrupción. Sabemos realmente todos que hoy ya no se nos engaña por tanta situación de la tecnología que hay, donde podemos darnos cuenta de muchas cosas. Aprovecho también para manifestar de que no se vayan a dejar sorprender ni a que los coaccionen. Bueno, los que han sido de primer ingreso dentro de las instituciones de salud que les han dado trabajo muy recientemente, porque quieren convocar a que salga una manifestación a favor de la señora ministra. Nosotros no estamos apoyando a nadie, señores. Nosotros seguimos en nuestra lucha, seguimos en pro de la población que necesita los servicios de salud. Ayer precisamente me sorprendió cuando dice que se van haciendo cambios dentro del sistema de salud. Los cambios no se dieron, no se han dado, no se mencionó en ningún momento todas las muertes que se dieron en Zacapa. La desnutrición que cada día es más grande, la entrega de receta a los pacientes cada día es más grande también. Y así muchas situaciones que dejan mucho que desear. El viceministro también agrega a nuestro pacto colectivo. Señores, dentro del acta de la ministra de salud están también los bonos que nosotros recibimos como salubristas. Entonces, ¿cómo es eso que nos atacan y ponen la mano? Realmente creemos y es necesario un cambio de raíz dentro de la cartera de salud y la red hospitalaria. Porque vemos con preocupación que van ministros, van directores, pero la gente que queda es la que sigue manejando el sistema de salud y esto nunca se va a componer. Hacemos un llamado para que no se dejen sorprender. Entonces, nosotros vamos a estar convocando asambleas de información porque la dirigencia nacional en estos momentos está trabajando dentro de lo que es también a nivel nacional. Y precisamente el día de hoy hicieron un plantón frente a finanzas, pidiéndole al ministro de finanzas de que dé un desglose o un despliegue de lo que hasta el momento se ha invertido en lo que es salud pública. Para poder trabajar nosotros desde ya con lo legal y agradeciendo realmente a todas las personas que de una u otra manera se han solidarizado con la causa, porque no tenemos que dejar que la salud se privatice. La salud es gratuita, está dentro de la Constitución Política de la República y nosotros vamos a seguir adelante, a pesar de todo lo que hemos pasado, pero seguimos en la lucha, porque yo creo que es el momento que Guatemala tiene que salir adelante. Hago un llamado para que guarden la calma y la reflexión y hacer también esta otra situación de que, ¿qué han tenido de las ONGs? Nada. ¿Qué han tenido de las ICIC? Nada. Entonces, por favor, quédense en sus casas. Si salen de su trabajo, vénganse para sus casas. Por favor, hay quienes los esperan. No nos prestemos a un juego político donde en realidad aquí los beneficiados son los de siempre y nosotros como pueblo si no trabajamos, no comemos. Entonces, desde ya estamos viendo que el nuevo ministro que venga, venga con toda la gana de poder apoyar a quien saca adelante la cartera de salud pública, que es el trabajador que está hasta abajo y que nunca le han dado su lugar para poder salir adelante como núcleo familiar. Gracias. Gracias.